ok ok video número 138 del curso de proyectos de python vale entonces necesitamos diferentes distintas librerías para poder interactuar con flags principalmente utilizaremos PIP para la instalación de las librerías nosotros podemos buscar en el repositorio en pipe.org podemos encontrar el comando de instalación creo que quedó mal escrito pipe.org ahí está cargando la vista está un poco demorado o estoy si ya 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 carga ok entonces aquí busquemos por flags esperamos un segundo ok la versión 3.0.3 flags es un framework muy básico sencillo para la creación de aplicaciones web complejas aquí está toda la descripción entonces en la parte de arriba aquí nos muestran el comando a utilizar listo entonces nos vamos aquí a la terminal voy a limpiar pantalla puntos a tener en cuenta abrir la terminal que esté activo el ambiente virtual se activa así indicando la ruta en donde está el archivo activate.bat si estamos utilizando el símbolo del sistema el command prompt pero si estamos utilizando powershell es pc1 ok si el ambiente virtual está en la misma carpeta en donde está el repositorio esta misma carpeta que hemos abierto en visual studio code en la terminal escribimos venv scripts activate.bat o .pc1 según perfecto pip install flags esperemos a que se complete la descarga de los archivos integrales de este framework solamente esperamos ok parece que ya nosotros podemos verificar si efectivamente si efectivamente se instaló yendo a la carpeta en donde creamos el ambiente virtual aquí venv lib site packages que son un montón de carpetas pero principalmente la que nos interesa es flags en su defecto también instala Jinja que es un manejador de plantillas WorkSook bueno de esto iremos aprendiendo a medida que avancemos ok cada vez que instalemos una librería escribimos en la terminal pip frist requirements.txt básicamente crea un archivo de texto llamado requirements.txt con las librerías de las cuales depende del proyecto notemos que nosotros pedimos flags pero automáticamente se tienen otras dependencias blinker, click, colorama, isdangerous, jinja2, marac, safe y WorkSook vale dependencias de flags este archivo también va a ir en el repositorio la facilidad de requirements.txt la facilidad que ofrece básicamente es de replicar las las dependencias que tiene el proyecto y bastaría si duplicamos el repositorio en otra máquina escribimos pip install "-r-requirements.txt así de sencillo instala todas las dependencias de forma automática voy a escribir aquí instalación de la librería flags estos archivos van quedando en el repositorio remoto a ver voy a ir hasta donde se encuentra esta es la url la url está en la descripción del video en youtube aquí no no se ha subido el cambio entonces ahí ya ya se está subiendo esperemos un segundo hacemos esto refrescamos ahí está el archivo requirements.txt el mismo contenido que se encontraba en local ahí en el visual studio code en el archivo requirements.txt después de instalado flags queremos este primer ejemplo en un archivo a ver voy a montar aquí un sistema de directorios donde está una carpeta que se llame app ahí creamos un archivo que se llame init.py bueno en su defecto digamos ante este archivo lo he dejado ahí ya creado voy a pegar ahí en el etc.py el código de ejemplo y en la terminal básicamente escribimos eh flags run o también eh a ver escribimos aquí una terminal python eh etc qué pasó qué pasó python etc algo falta por aquí a ver ok ya flash run a ver a ver a ver main voy a pegar el contenido en esta carpeta ya ya se está ejecutando volvemos a una terminal y ahí está el hello world podemos cambiar esto y que diga hola a todos ahí nos refresca se sigue manteniendo el texto hello world cancelamos la ejecución volvemos a ejecutar para que detecte los cambios de los archivos ahí está hola a todos perfecto ahí en esencia ya hemos configurado hemos configurado eh flags tenemos una eh prueba de ejecución cancelemos aquí esto limpiamos pantalla escribimos aquí prueba de ejecución de flags aquí en etc voy a dejar el contenido anterior listo listo ok los cambios quedan en el repositorio remoto listo listo podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video yo las 10